Amigos, estamos en un nuevo video con Alesio Con Super Alesio A ver, ¿puedes volar? No Mira desde mi Yo soy Super Máximo No, a ver Yo soy Super Máximo porque Yo soy Super Máximo porque puedo volar Tú vas a tener el Instagram hasta que lleguemos Mira, mira, yo soy Super Máximo porque puedo volar Feo ¿Verdad? Quiero probar Las vas a tener cuando lleguemos a la S&T El día de hoy vamos a Vamos a ir a todas las estructuras De Minecraft ¿De verdad? ¿No sabías? Sí, mira, mira Vamos a iniciar con lo más simple Una aldea, ¿verdad? No, si Adivinaré ¿Por eso recorriste todas las estructuras ahorita? Sí Voy a ponerle Que se muestren las coordenadas ¿Se ven, verdad? Sí Ahora ya podemos empezar Con nuestras estructuras A ver si funciona Si no, en todo lo que Todas las coordenadas que anoté Habrán sido un fail Así, estuviste como media hora ahí Y Ya estoy Así es la aldea ¡Oh, Dios mío! Bueno, ya te quedo ¡El microcadibur! Bueno, ya estamos Ya estamos en una aldea Hola, Emma Hola Hola Tú recorre toda la aldea Mira, el gigante de caca Es un gigante y el madre es de caca Suscriptores de agua fresquita Entendrán la referencia Mira este mini cultivo ¡Un cofre! Por si quieren Todas las sillas están para... Esta es la silla Esto es para la última versión de Minecraft Beto O justo hay un templo Ni siquiera tuve que te pierdas a un templo ¡Oh! ¡Wow, chaval! Hay un templo justo al lado de nosotros Ni siquiera tuvimos que te pierdas a un templo ¡Oh! Acabo de romper un cultivo aquí, bollado Oye, ni siquiera... Oye, ¿por qué hay pasta en un cultivo? ¿Dónde? ¿Dónde? Lo acabo de romper Alecio ¿Por qué tienes cuero? Ya lo mandé en un café Te voy a llevar El boleto No tiene nada ¡Oh! ¡El templo! Hola, abejitas Pues... Esto, ¿verdad? Nada más No creo que haya cofres interesantes aquí Es una aldea de la semana ¿No envíste la placa? No, a ver, voy... A ver, vamos... No, no te metas aún No te metas aún No te metas aún No voy a te pierdas a otro O no A ver, lo que hay Lo que hay Hay la vaga Me tiro Templo Pero ahorita nos voy a templar Otro templo Para que tengas doble luto, ¿ok? Déjame ponerle... Ah, ya teníamos un tener inventario Entonces, ¿ahí tienes un pico de madera? Yo te miro la placa de presión Sí, qué ansiedad Sí, qué ansiedad Una Allí va a decirme una noche Eh... Yo estuve los todos Y luego nos dice Y ahorita nos dice Sí, qué había No, no O justo aquí Aquí, al lado Mira, aquí va Oh, armadura de... Para caballo ¿De diamante? Sí Oh, genial Sí, tengo un caballito Oh, corriente Uno Mientras Alecío Mientras Alecío Revisa los cofres Yo voy a volar ¡Ojo, esmeralda! Y si se te llena el inventario Te voy a dar un shulker Para que guardes todo Y si se te vuelve a guardar A llenar el inventario Te doy otro shulker Y así sucesivamente, ¿verdad? Ah, sí Hasta que llegue el punto En el que tu inventario Se llene de shulkers Y tengas que guardar Todos tus shulkers En un shulker O sea, que... Oye, uno no está... No tiene nada Tabú que se generó ¿Vos no hayas? Ella me puede tapiar la gana ¡Oh, mira! Hay más, lo voy a romper Para agarrarlo Sí, no lo has agarrado No lo has agarrado Alecío Antes de te pierdes La siguiente estructura Tienes que matar Ovejas Para construir camas Tengo una Ya tengo una ¿Te preocupas más camas Para matar al dragón? Me puedes cepiar ¿Para salir? Sí Con gusto Listo Voy a el superaléctesis A ver, ¿volás desde aquí? Sí Yo le puedo volar Y no voy a caer en el agua Abajo de... Ay, me sigo la mente No, perdón Oh, oh Paso Paso en el césped Paso en la arena No lo rompas 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 Oh, un tridente Que te lo dé Que te lo dé Ah La pulverdad es muy baja Pero que te lo dé Que te lo dé Salte del agua Se te van a venir Todos en los cines Déjate Se te van a venir Todos en los cines A ver que lo dé Ay, te olvidó La laderita Él me lo dio ¿Lo dio? Sí Oh, Gamezrag Gamezrag Este soy todo ¡Repáralo y ponle lealtad! Oh, Gamezrag ¡Repáralo! Ahorita, ahorita Ahorita ¿Tábalo un yunque? Toma Toma para correr Lo voy a juntar con otro Y leal para que nunca se me vaya Y para que lo tires al vacío en el lento Listo Vamos Bueno ¿Quieres que te pegue a la otra pirámide? Sí Porque esta pirámide Cerca de la aldea no estaba planeado de verdad Nunca me había No me había Tengo las coordenadas de todo aquí Notando Vamos a otro templo Para ver si no está ahí diamantes Sí, eso había esmeralda A ver A ver A ver si el siguiente tiene un poco más de suerte Oh Te va a tener a ti A ver si es Sí, es un desierto Se hace de noche ¿Sí es un desierto? ¿Contemplo? A ver Que si no Si esto no es un fail Oh Todo bien Contra seguro No ha cargado bien Ojalá Por favor No me estafes No No Ya estamos aquí Se supone que aquí debe de haber un templo O arena flotante Eso sí es interesante ¿Y dónde estás? Estoy acá volando Pues lo que pasa es que no me ves porque estoy muy alto No tengo hambre Justo me puedo hacer un pan Siren como brillan las luces de sus manos ¿Me hice un alcohol? No veo, no veo, no veo, no veo nada La pirámide de los fritos es lo más cheto hasta ahora Es lo que más cheto me podía tocar, ¿verdad? Es lo más cheto Eh, creo que acá no hay Amigos, ustedes pueden probar esta semilla Y leo unas ¿Esto es un F? ¿Una? Mira Dice F Este es el bug de arena flotante más impresionante que he visto en mi vida No te muevas Este es el bug de arena flotante más épico que he visto en mi vida No te mueras Esto nada más nos va a hacer morirnos Vámonos Vámonos de aquí, ¿verdad? Bueno, les decía Bueno, como vieron aquí Había sumado como una F, algo Este Es, es Y Entonces ustedes pueden Usar esta semilla y tepearse aquí Y nos dicen Dónde estaba el templo del desierto Tal vez Tal vez Tal vez si lo prueban Ya está en otra versión de Minecraft Y tal vez no No funcione esta semilla Pero busquen otra semilla Ay, vean, vean Lo que estoy diciendo ya no tiene sentido Doscientos Ciento Cuatro Y Vamos Medio corazón Listo, ya estás conmigo Esto que se supone que era Ah, era Un barco Sí, era un barco ¿Puedes acordar lo que tenía? Yo tengo medio corazón Y me Y me dio hambre el zombie Vete a esa isla Vete a esa isla Antes de que alguien venga Es que no veo nada Te voy a dar visión locurna Nada más procura No No morir Porque ahí también Dable Una Más vida No, me ha comido La manzana de oro ¿Y sabes qué? Para Para ser una mejor ¿Y qué? Ya se está metiendo Alesio Voy a fijar el punto de regeneración Aquí por ahora Bueno, ¿sabes qué es fácil? Te estabas ahogando, ¿verdad? Voy a matar Voy a Voy a estar junto a Alesio Para que tú no lo ande Matando Este Voy a tapar Para que no Para que no entre No hay nada No hay nada Chale Chale Te ahogas Chale Cabeza de los barcos O que no eran medio burros ¿Tenían un cofre Este barco? No Chale Estafa Y por aquí Puedo ver algo Oh, sí Hay algún cofre Vale Acá hay un cofre Vente Aquí hay un cofre ¿Qué tenés? Me ha puesto el tesoro y el papel ¡Alguien se mete! ¡Un bebé! ¡Mueve! ¡Uy, qué lodo! Pero este está peor ¡Ah! Ya, este sí ¡Ese se va a meter! ¡Dios! ¡Dios! ¡Un cobre! ¡Un cobre! ¡Di un cobre! ¡Di un cobre! ¡Di un cobre! ¿Un cobre? ¡Di un cobre al zombie! Tenlo ¡Agárralo! ¿Dónde? ¡No veo! ¡Allá! ¡Yo tengo! ¡Ay, no puedo hacer nada! ¡Dios corazones! ¡No, verdad! ¡No, no voy a dar a... ¡No voy a dar a los dos! Un problema que te va a poner chetadísimo de mucha vida y no te va a poder morir ¡Bien! Estoy... ¡Ya tienes un millón de vidas! ¡Ah, me lo di nada más a mí! ¡Lo siento! Este comando lo pueden usar ustedes también Y eso sí y da un millón de cuaresiones ¿Ya te di, Alecio? Sí, pero eso me lo robó Ah, bueno Sí, pero mira para que vean con qué canchita está miren esto Tienen que comerse una noche para que les recuere pero bueno y ya vieron Ahorita la cincuenta es más mucho cómetla, ¿ok? Bueno vamos siguiente estructura, ¿verdad? No, no hay nada más aquí, ¿verdad? No hay nada Yo creo que lo mejor se había encontrado una isla y que tuvo a ver su cama ¡Ay, es una segunda cama que ya tengo! Bueno, siguiente estructura, ¿ok? Sí, que bueno Te estás emocionando, ¿verdad? Sí, ahora veo que es gracias por tener Estoy llenando las coordenadas a lo que ahorita A ver, con suerte estas son las coordenadas Están Están Desde el mismo Están Están Democionando Ya, esto se supone que es otra estructura y se supone según yo yo recuerdo que era algo como unas ruinas de los zombies ¿sí saben cuál es, verdad? No, 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 no Pero yo no puedo ver nada Ok Te va a dar la visión de acuerdo, ¿ok? Ya con el efecto que te di es imposible que te muera Ya, ya tienes, ¿verdad? No, no, no Yo conozco un truco mejor Prismarina Este truco está en el canal de Mr. Hugo por si lo quieren probar ¿sí dónde está? Aquí, aquí, aquí ¿qué es lo que está? No, no La primera Ahí está La concha La concha No sé Era esto Era esto Era esto Mira, te voy a tempiar a lesión para que lo hagas para que veas No sé si funcione en otro video lo pondremos intentar mejor ¡Saltate de aquí! Mira, esto Mira, ahora déjame matar a estos Oh, bro Un caracol ¿Un caracol? Sí, ese bro Oh, mátalo Tienes que tener este caracol dentro de mi centro Oh, yo lo mato Yo lo mato por ti No lo vas a matar pero nunca con una espada de madera Yo te ayudo ¡Ya te lo dio, lo dio! ¡Está ahí arriba de ti! ¡Te vas a ahogar! Chale, te ahogaste pero, amigos, lo conseguiste, ¿verdad? Sí No te mueres Mira Vente aquí abajo conmigo para que te... ¡No, me la puedo ponerte en la mano secundaria! ¡Ah, sí! Vaya, vente acá ¿De dónde? Vente aquí conmigo Te moriste y se te quitó todo ¿Es en serio? Chale Mira, ¿puedes ver esto? Sí Mira, la mano, peri Chale, no funciona acá no te... no te da el efecto Vámonos a esta isla para que te den los efectos de nuevo pero procura no morir, ¿ok? Ok A ver si encontramos a ver si encontramos otro templo en el camino Te voy a dar los efectos de nuevo ya está amaneciendo de nuevo Te voy a dar los efectos de nuevo porque son... soy buena gente Y porque ahí en el... Te lo di, ¿verdad? Sí Y porque ahí en el patio no eres la buena onda Olvidando Tengo un librito Yo te... ¿Tienes un librito? ¿De dónde lo sacaste del barco? Sí Y también tengo un mapa del tesoro A ver, vamos a buscarlo Eso cuenta... Estamos bien lejos Eso cuenta como una estructura Hay que... Oye, ¿me pagas el mapa para buscarlo yo? Ok, toma ¿Tienes espacio? Sí Ok, toma No tengo nada casi nada en el inventario Nada más No puedo... una manera para hacer botes Yo soy un buen manejador O tú puedes poner un bote Te veo muy buggeado tu skin en el mapa Lol No es que podríamos ir los dos en un barco ¿Verdad? Sí Lo que ya pensaba Mira, aquí vente en el barco Súbete a mi barco ¿Dónde estás? Aquí Junto a ti ¿No me ves? Allí estás No estaba cerca Me... Me voy ¡Sí! ¡Monte! ¡No te voy! ¡Ya está! Vamos Podemos ir ¡Sí! ¡Yo me gusta! ¡Adiós! ¡Un nalga! A ver no va a salir Esto parece más bien el planeta, ¿no es verdad? El mapa parece más bien y sin el mejor Tú haz cualquier cosa mientras... Pero no lo pases en el bosque porque si no me gusta Y tú si encuentras algo puede decirlo ¡Háganlo en el arco! ¡Huye! ¡Ay, chaval, Alessio, vente! ¡Ya va! ¡Al menos vuelve! No puedo ir atrás, si no me desvío ¡Oh, no, no! ¡Otro barco! ¿Otro barco? ¡Sí! ¡Bájate! ¡Bájate y velo! Pero está bogeado A ver A ver, voy a abandonar el barco para ver qué es lo que vio Alessio ¡Ey, el barco! ¿Dónde quedó el barco que puse? Acá, acá, está bogeado No, el barco que yo puse Chaval, le voy a poner una pila para indicar que aquí Aquí es un pilar para indicar que aquí Aquí está Aquí le voy a poner el barco Aquí le voy a poner el barco ¡Vamos, te mato, te mato, te mato, te mato, te mato! ¡No, no sé! ¿Está bien en el cofre? No, no sé No, no, ¿ves? Todos los barcos están así, ¿verdad? No tienen nada ¿Tú ya agarraste lo que había en el cofre? Ah, entonces es el barco que ya habíamos visto antes O, bueno, no sé, pero no hay No sé si es el barco que ya habíamos visto antes, ¿o sí? ¿El barco? Oh, sí, creo que sí era el mismo Creo que era el mismo ¿El barco? Acá Creo que era el mismo que habíamos visto antes Bueno Creo que era el mismo que habíamos visto antes Si no, díganmelo en los comentarios Que andamos un poco confundidos ¿Cuál era la dirección en la que teníamos que ir? ¡Bye! ¿Y qué es eso, bro? ¡Me voy! ¿De dónde es el barco? Sí, sí Uy, mira que hay algo Otro barco Voy a explorarlo Acá está el espalda que pasimos Mira, a ver, quédate y me voy a tepear ahorita ¿Qué caca? Papel y plumas Y otro mapa del tesoro Son los mismos, ¿verdad? No creo que haya alguna diferencia entre estos dos Ah, no ¿Son el mismo? Sí, son el mismo tesoro Ah, no Hay dos tesoros en la isla Mira Este Y este Tenemos doble tesoro, Alessio Sí ¿Van a ver un cofre? Un cofre Espera, no No te muevas ¡Ate de pie a ti! Perdón, ¿dónde estaba el Pilar? ¿Dónde estaba el Pilar, Alessio? Acerca es la isla Es de la isla, ¿no? Ah, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde? Acá ¿Dónde? Acá, bro No, yo te te peo Ven Ven ¿Ese era? Sí Yo me monto primero Vamos a ver Primero, ¿cuál vamos? ¿Este o este? El primero En línea Alcanzo a comida Así tengo carne Siempre destaca mi tibola Espera No te muevas, ¿ok? Abandona el barco Abandona el barco, por favor ¿Te estás llevando el barco? No Súbete en este nuevo barco Vamos a llegar al tesoro ¿Y ese? Eh, olvídalo, vamos Vente ¡Ay, no oye! Vente No estoy No, no Vente ¡Alesio, vente! No, vente 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 al mío Vente, ya estás aquí Ya estás aquí Ya estás aquí Ya estás aquí Me voy a ir Y si no te metes Métete a mi barco Súbete a mi barco Ya, ya estás aquí ¿Verdad? No Bueno, a ver, vamos ¡Ay, no oyes! A ver, vamos Ya casi llegamos ¡Oye! ¿Dónde fuiste? Bueno, no importa Yo te dejo Yo te dejo ahí Yo, yo Yo te No, yo te te peo ahorita Yo te te peo Estoy grabando Mira, ahí estamos llegando Yo estoy llegando ¡Ahí voy! ¡Guay, bueno! ¡Listo! Ya vamos a llegar ¡Ya llegamos! ¡Ah, por qué manejas Máximo humilde Manejando un barco Es que Era más rápido Y además Podía movirlos Juntos A ver, ¿dónde está? No veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está un caballito! Adóptalo Te voy a dar una mantura ahorita No, ya tengo una mantura ¡Ah! ¡Chal! Ahí, ven, quiero Te pongo Listo Y listo, ya Por aquí Deben estar en tesoros ¡Ayuda! A ver, tú Tú sigue con tu caballo ¡Oh! ¡Oh, qué bueno! Tienes un caballo ¡Ah, cinco de pida, Alessio! Listo, bro Vente acá, te veo Vente conmigo Estoy cerca ¿Ves mis nombres de usuario? Está cerca de la orilla ¡Date, veo! Dice A ver, ¿me ayudas a buscar? Dice que El mapa dice que El tesoro está aquí ¡Ayúdame! Me lo hago para abandonar mi caballo ¿Lo vas a dejar aquí a viviendo? ¿Cómo te vas a llevar el caballo en el bote? ¡Ya sé! Tú Tú te vas En un Vamos a dejar Vamos a transportar al caballo En un bote, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, puedes Puedes ponerle Coraza a los botes En Minecraft Bedrock A ver, ¿me ayudas a buscar El tesoro? ¡Qué listo! ¡Ya se puso! Bueno, tú ¡Oye, no mantiene el bote! Pero no me puedo mover Bájate porque es la tierra ¡No! ¡Cómo van, Pupaco! ¡Alesio! ¡Yo lo hago! ¡No le pegues! ¿Cuánta vida tiene? A ver, tu caballo ¡Uh! Le quitaste un corazón Dale manzanas Pero Era broma No, no Yo no serví las manzanas Para el mes Sí, tengo ¡Alesio! Ayúdame Ayúdame A buscar el tesoro ¿Y cómo quieres? Que me ayudes a buscar Pero ¿Me te piensas si a mí? ¿O hazte a mi caballo? Eh Voy a encerrar tu caballo Ok ¡Alesio! No te muevas Y no se va a mover Móntate en el bar Móntate en el caballo Y no te muevas No te muevas No te muevas Uy, estoy esperando Estoy esperando Estoy esperando Ya, no te muevas Nadie te va a tocar así Ya nadie te va a tocar Hay un momento que te quieren matar Me nico No te muevas O sea NO Tienesaver Sí, ya nadie se va a subir ¿Verdad? No, te... No, ahí Vamos a cerrar el caballo Para volver a cerrar a que pasen en ese Los creepers Que no se ¿Qué es como el teléfono? Proyecto ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Amigos no hemos encontrado el tesoro Voy a iniciar un nuevo hoyo Si no encontramos el tesoro Pues nos vamos a otra estructura ¿Verdad? Ayuda ¿Te caíste? ¿Al menos que me dejé aquí con mi caballo? ¿Me quedé? No Ok ¿Ya estás bien? Ahora vamos a encontrar el tesoro Vamos a encontrar el tesoro, ¿ok? Ya puedes subir al tesoro Pero tu caballo no Espero A ver amigos Esperen Tengo Ay Creo que Algo me salió mal Con la prismarina Ahorita Ahorita ¿Pero dónde está? No estoy muy seguro Bueno Ya vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está ese tesoro? Ayuda No lo veo No lo veo Miren literalmente el agujero que hemos hecho Sin encontrar nada Allá Ponte aquí Ponte aquí Donde está La piedra Ponte aquí Aquí donde yo Donde está Donde está Donde está De piedra ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? Yo te pego ¿Dónde está ahí? Ah perdón A ver Mira el bloque Que está arriba de ti No A ver Tiraste más Tiraste más arena Tiras arena Tiras arena Qué inteligente Al decir Le está cayendo El arena En el día de hoy Bueno tú busca ese tesoro Yo voy a buscar el otro tesoro Que está en esta isla Que no debe estar muy lejos La verdad Pero me gusta Según yo Según yo debe estar aquí mismo Uy solté el boca Bueno a mí Con dinamita lo podríamos hacer Solo que yo también podría explotar el tesoro Es que es un poco peligroso Es que no me puedo defender Tienes escudos Oye les digo Les digo Les digo Les digo ¿Qué tal si No sé qué tal si nos Vamos ¿Me te peas? Voy a fijar el punto de generación aquí ¿Me te peas? ¿Dónde estás? Me estoy ahí ¿Dónde estará el tesoro? ¿Qué te parece si Vamos a la siguiente estructura Y al final del video Tratamos de buscar el tesoro ¿Verdad? ¿Te parece? Sí ¿Sabes que hay dos tantos recuerdos? No Lo vamos a llevar contigo ¿En serio? Sí Uy Rompí tu cama Perdón Te voy a dar otra Para que tu punto de generación sea aquí ¿Verdad? Para cuando termine el video Y te mueras Y luego aparezcas aquí En la cama naranja Como da igual Que acabo de romper Ponte aquí Eso ya se puso Ahora vamos a atarlo A la soga Bro Por favor Métete al barco ¿No se podía? ¿No se podía? ¿Hacero? ¿No te vas a meter al barco? Ahora está bien Por favor No manches bro Si tu caballo está muy desobediente El día de hoy ¿Qué te parece si dejamos a tu caballo viviendo aquí siendo feliz? ¿Verdad? ¿Por qué? Pues como quieres que lo Lo llevemos Imposible Llevárselo en un barco Voy a montar a tu caballo Voy a montar a tu caballo ¿No? No ¿Y entonces qué hacemos con él? ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? ¿En un barco? No, no Yo quería que se copia Porque mira Con una gallina Si se puede ¿Verdad? Si mejor nos llevamos una gallina ¿La gallina? ¿Vas a replacer a tu caballo por una gallina? Madre, no quiero un caballo ¿Lo vas a dejar aquí viviendo? Si Es mejor que se quede ahí Si es mejor Que se quede aquí en su casita ¡Un guamito! ¡Uy! No quiero ¿Por qué? Bueno Oye, lanzé un huevo Y nació un caballo bebé ¿Qué? ¿En serio? Si Está muy lleno eso ¿What? Lancé un huevito Y luego fui Pero Es mejor que dejemos a tu caballo aquí viviendo, ¿verdad? Si ¿O dónde está? Ahí ¿En dónde? ¿En la casa? Si En la casa de madera No lo veo Acá ¿Es este? Si ¿Y por qué le quitas la armadura? Es para ponerte a otro amigo No No la puedes poner a otro Yo te voy a dar ahorita otra, ¿ok? ¿Cómo lo vas a llamar antes de dejarlo aquí? Lo voy a llamar Busefalo Como el de la serie Pero este no es un burro Este es un caballo Es de caballera Susu Bueno, caballera Susu A ver si le gusta el nombre Déjale la armadura ¿Por qué? Bueno Acá te vamos a dejar Tranquilo que al final del video te vamos a visitar, ¿ok? Sí Espera, antes voy a poner mi cama ahí Sí, pon tu cama ahí Porque Para el final del video Te moriste Y se perdieron todas las niñas de corazón, ¿verdad? Sí Bueno Bueno Yo también voy a fijar mis puntores que me estoy haciendo de aquí Voy a poner una Una cama Así Listo, ya me Duérmete Bueno Qué bueno que no se puede salir Igual así le vamos a dejar una ventanita, ¿verdad? Para que vea al amanecer ¿Qué? Creeper Creeper ¿Dónde? No me Pero como En este juego todo me sale mal ¿Alguien te lanza, tridentes? No me lances porque tengo poca vida Perdón Oye, pero no voy a amanecer con mi caballo Yo estoy afuera Achale, bueno Ahorita lo hacemos ¿Verdad? ¡Oh! ¡Un bebé se quiere meter! ¡Ah! ¡Ya vieron! Se quiso meter Oye, pero ten cuidado entonces Puede salir ¿Sí, verdad? Sí ¿Qué? Es como una trampilla Sí No No Es un burro Es un caballo Sí, es un caballo Y son como es la misma especie ¿No? Pon una trampilla Es un hoyo Y pon una trampilla ¿Por qué? Así lo vamos a poner Adiós caballos Tengan una feliz vida Mientras nosotros vamos Por busca de más estructuras ¿Ok? Nos te pongo Siguiente estructura Leció Fuera de cámaras Vamos a Fuera de cámaras Tal vez en el video Vamos a Tratar de encontrar Los tesoros ¿Verdad? Eh... No estoy Pero ya leció ¿Ya? Ya Ya ¿Listo? Bueno La siguiente era ¿Verdad? 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 Voy a poner una trampilla Como tipo De... De ventana Aquí Espera Déjame ponerla Como trampilla ¿Verdad? Es el último Que haremos ¿Verdad? Y pon aquí Una trampilla Como ventana La veo ¿Cómo se llama? ¿Y qué es? ¿Quién está? Pongo Gachas Ponemos esto Y ya nos vamos ¿Verdad? Y pon una aquí Toma este bloque Y pon una campilla Así ¿Verdad? Bueno Bye Bye caballos Saludos a los caballos ¿Estás listo? Leció A ver Vamos a seguir Nuestra expedición Este ya lo habíamos visto El 41 70 A ver Quiero ver Si este ya lo habíamos visto Fin Después de años Vamos a cepillar Si 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 ya lo habíamos visto Bueno Que suerte Ahora me voy a cepillar A otro Voy a poner una armadura Para saber Que es el nuestro Ajá Y ahora como me salgo Tranquilo Yo Yo Nos voy a cepillar A los dos No se mueve Creo que se mueve un poco Ahora La siguiente es una tora De pida Así que ten cuidado ¿Ok? ¿Es un escudo? Ok Te voy a dar un escudo Te voy a dar cinco escudos Para que te duren todo el video ¿Ok? Ok Clicas dos para cepillar En todo el video ¿Es un escudo de que tus maestras Vengan a estar ahí seguros? Sí Y me refora No hagas clic en otra cama Si me dice que si me hagas clic en otra cama Va listo Bueno Ya le duren Entonces maestras Ok 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 ¿Cuál? ¿No te hiciste daño? No ¿No? Vuelve 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 Si regresas no vas a tener nada en mi inventario No voy a tener nada ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Se me acabó la...